Te vas amor, si así no quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás